Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. El licenciado Antonio Alonso Ruiz, él es especialista en psicología, salud mental y espiritualidad, por la conferencia que estará impartiendo, pues vaya llamada. Tú tienes el poder, tengo entendido, el día de mañana. Le saludo, por supuesto, primero que nada, y le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Licenciado, buen día. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con el auditorio. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Y pues coméntenos un poco, por favor, acerca de esta conferencia llamada Tú tienes el poder que estará presentando, si no estoy mal, el día de mañana, ¿verdad? Correcto, Juan Pablo. Mañana a las 8 de la noche en el Club Libanés, en el Salón Biblos, ahí vamos a estar a las 8 de la noche. Y sí, el nombre es Tú tienes el poder. Es un libro que voy a presentar también mañana, que presenta, Juan Pablo, una metodología que he estado trabajando y formando y creando a lo largo de los 30 años que llevo de psicólogo clínico. Y tiene las tres dimensiones humanas y humanizadoras. Es lo que vas a poder encontrar en el libro. Cómo gestionar, cómo reestructurar tu pensamiento, cómo gestionar tus emociones y cómo aprender y entrenarte a relacionarte de manera asertiva y exitosa. Eso es lo que de alguna manera encontrarás. Y el título, que me parece bastante sugerente, es exactamente lo que trato de comunicarle a todas las personas que me hagan el honor de poder adquirir el libro. Para decirte, por ejemplo, a ti, tú tienes el poder, Juan Pablo, de manejar tus pensamientos, de gestionar tus emociones y de entrenarte para relacionarte exitosamente. Esa es la manera que yo podría resumir el libro de mañana y, obviamente, de eso vamos a hablar en la conferencia. Y estoy viendo justamente en la invitación que, aparte de la conferencia, se informa que va a estar disponible también a la venta el libro allí, ¿no? Es correcto. Está ahora en dos formatos. Lo tenemos disponible en dos formatos. El formato audiolibro, que es un formato que ha tenido muchísimo auge de manera especial ahora, durante y después de la pandemia, se elevaron muchísimos. Sí, sí, está disponible en dos formatos. El formato de audiolibro y el formato de e-book, que es propiamente un formato en PDF de texto. Son los dos formatos que tenemos ahora disponibles. Y estará, obviamente, disponible mañana, durante, al final, de manera especial, la conferencia. Los que quieran adquirir el libro, estará disponible. Y para poder acceder a la conferencia el día de mañana en el restaurante Biblos del Club Libanés, a las 8 de la noche, ¿se necesita algún registro previo? ¿Hay que pagar alguna entrada? ¿Es abierto al público? ¿Cómo funciona? Sí, mira, es totalmente abierto. Abierto al público. No es solamente para socios, sino es abierto a todo público. Sin embargo, la conferencia de mañana, Juan Pablo, ya está agotada las entradas. Entonces, lo que yo le he estado diciendo, porque están agotados desde el viernes pasado, y sin embargo, a mucha gente que ha hecho el favor de comunicarse con tu servidor, yo les estoy diciendo, incluso en mi página de Facebook ya lo puse también, que vamos a abrir otras fechas y otros foros para poder presentar la conferencia, y junto con la conferencia, poder que puedan conocer el contenido del libro Tú Tienes el Poder. Entonces, habrá otras fechas, habrá otros foros. Lo que le pido a las personas que estén interesadas, porque estén pendientes de manera especial de Antonio Alonso Psicólogo en Facebook, y ahí yo voy a ir anunciando pronto otras fechas, otros foros, para poder tener el honor de llegar a más personas. Perfecto, pues estaremos al pendiente también para comunicarlo aquí a través de los micrófonos de Grupo Fórmula Yucatán. Sí, nos voy a agradecer muchísimo, Juan Pablo. Claro que sí, muchísimo éxito. Entonces, el día de mañana, una pena que ya no haya más espacio para más personas, pero muchas felicidades, porque significa que está llamando la atención que mañana se presente esta conferencia y este libro. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Juan Pablo, un abrazo y muy agradecido, de verdad, por el espacio y la oportunidad. Igualmente, muy, muy buena tarde. El licenciado Antonio Alonso Ruiz, autor y ponente, le decía, de esta conferencia que se llevará a cabo el día de mañana en el restaurante Biblos del Club Libanés a las 8 de la noche. Él estará presentando una conferencia llamada Tú tienes el poder, del libro homónimo, que se estará vendiendo también allí, tan pronto como termine esta conferencia.